mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal una noticia muy importante a compartir porque es resultado de estas conversaciones y de estas instrucciones del presidente el lunes daremos más información pero tenemos ya algo que hoy circuló en noticias vacunas adicionales en puerta las que ya habíamos mencionado de es la vacuna de astra pero comercializada por el instituto serológico de la india ya fueron contratadas no necesitan una nueva autorización de uso de emergencia esta ya se confirió astra séneca el pasado 4 de enero de modo que es la misma y sólo se dará el trámite obviamente con el con el permiso sanitario de importación y esperamos que estarán llegando pronto en la siguiente semana en este momento no puedo confirmar el dato de cuándo porque no lo tengo pero va a ser durante la siguiente semana tenemos la vacuna sputnik b de la que hemos estado hablando estamos ya se mandó el contrato definitivo y estamos gestionando el calendario específico de entregas ojalá que también en el curso de la siguiente semana tengamos el embarque tenemos una nueva vacuna en el horizonte que es la vacuna de sinovac que se llama coronavac sinovac es una empresa asentada en china y coronavac es una vacuna que ha estado en curso el ensayo clínico en varios países esto incluye chile brasil turquía y varios otros y chile y brasil y recientemente colombia cursaron por el proceso de autorización sanitaria por el proceso de evaluación sus agencias de regulación sanitaria las tres la de chile la de brasil y la de colombia están en el más alto rango la clase 4 de acuerdo a la clasificación de la organización mundial de la salud igual que nuestra cofe pris tenemos acuerdos de intercambio de información y esto lo que nos permite es utilizar los expedientes y los dictaminaciones de los comités respectivos lo equivalente al comité de moléculas nuevas para tomar esa información como base igual que hicimos con sputnik que nos basamos en la autorización de argentina que también es una agencia de alto desempeño entonces sinovac ya hoy ingresó su trámite a cofe pris y esto es muy importante y muy alentador aquí ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario